Si tienes un teléfono Android, es posible conectarlo a tu PC con Windows como cámara web. Solo debes hacer los siguientes pasos. Primero debes descargar una aplicación, el cual te dejaré en la descripción de este video. Es una aplicación tanto para teléfonos Android y otra para un PC con Windows. La aplicación tiene el mismo nombre en Android y en Windows. En la descripción de este video te dejaré el link o el enlace de la aplicación tanto para Android como para Windows. Al descargarlo, instalamos la aplicación. Después de instalarlo, buscamos la aplicación en el menú inicio. La aplicación se llama IB Cam. Ejecutamos la aplicación en Windows. Y ejecutamos la aplicación en Android. Es así de sencillo, solo instalándola en Android. Una vez instalada y ejecutándola en ambos dispositivos, automáticamente se reconocerán las dos aplicaciones. Y detectará automáticamente el teléfono con Android en el PC. En el cual ambas aplicaciones están conectadas. Solo bastaría con colocar el teléfono en horizontal. Pues si la quieres conectar con cable, mucho mejor. Ya que si tu conexión a internet no es muy buena, se verá un poco pausado. En estos momentos se está utilizando la cámara posterior. Voy a conectar la cámara frontal. Ahora he puesto la cámara frontal. Y así se ven los movimientos. Pues sí están un poco borrosos. No tiene tantos fotogramas por segundo. Pero se puede configurar. Y esto depende a la conexión de internet. Vamos a configurarlo en el PC. Y desde el PC con Windows nos vamos a las tres rayitas de abajo derecha. Y luego nos vamos a opciones. Aquí en opciones. Podemos configurar la resolución de la cámara. Ahí me aparece en 640 x 480. Cambiamos esta resolución. Puedes escoger la que quieras. Yo voy a escoger la 1220 x 700. Y los FPS. Pues es los fotogramas por segundo. Esto es lo que hace que la mano se vea borrosa. Vamos a coger unos 25. La calidad del video depende de tu conexión a internet. Puedes escogerla en bajo, medio o alto. Vamos a aplicar los cambios. Pues y ahora ya están aplicados los cambios. Tenemos 1280 x 720. Teniendo esto ya podemos abrir cualquier aplicación que necesite la cámara. Por ejemplo, ahora voy a abrir la aplicación de cámara. Puedes utilizarla también para zoom. Y otra aplicación. Voy a abrir la aplicación de cámara del computador. Esta es la aplicación predeterminada por Windows para cámara. Puedes tomar una foto, grabar un video, lo que quieras. Incluso en OBS podemos utilizar la aplicación de cámara. Voy a agregarla aquí. Y como puedes ver, tenemos la aplicación de cámara en OBS. También estoy grabando y la tengo en la pantalla del OBS. Puedes hacer lo que quieras. Es una cámara web. Pues con tu teléfono se puede conectar al computador como webcam. Para conectarla por cable debes hacer lo siguiente. Te vas a ajustes. Una vez en ajustes, deslizas al final, en acerca del teléfono, información de software. En mi caso, igual debes ir a la opción que dice número de compilación. Presionar varias veces hasta que se te habilite que eres un desarrollador. Una vez diga que eres desarrollador, en esta opción, justo aquí abajo en opciones de desarrollador, ya se te habilitará recién, vas a encontrar la opción depuración USB. Al habilitar esta casilla, ya puedes conectar tu teléfono por el cable y conectarlo al PC y automáticamente se conectará por cable y no dependerás de una conexión de red. ¡Gracias!